¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salgamos de aquí! Carlos, sé que no empezamos muy bien, pero... Gracias por el rescate. Eh, tú me salvaste primero. Eres mucho más valiente que yo. Lo que importa es que podemos sacar a todo el mundo de la ciudad. Sí, estarás a salvo. ¿Qué hay de ti? Por lo visto, no creo que cójate. ¿Por qué no? Nuevas órdenes. Pero si eso significa que puedo salvar la ciudad, lo acataré con gusto. Buen trabajo. Tu reputación es merecida. Entra. El tren está a punto de partir. Carlos, Tyrell, tenéis la orden de volver de nuevo a la ciudad y encontrar a Nazaniel Bar. No será el último tren en salir, ¿verdad? No te preocupes. En cuanto los civiles estén a salvo, el tren volverá. Adelante, Iros. No moriré dejándote en un mundo frío, sin ningún Carlos. Vale. Debéis encontrar a este científico. Su investigación sobre la vacuna nos podría salvar. Ya vas aprendiendo. La única vida que importa es la tuya. Suerte. No creerás que un chupatintas como Barth sigue con vida, ¿verdad? La información que tengo es de fiar. ¿Por qué? ¿Te preocupan tus compañeros? ¿O hay algo más? Es extraño que unos cuantos zombies pudieran tender una emboscada a un escuadrón y que la puerta estuviera cerrada. ¿No te parece? Ya ha sido eso. ¿Cómo es posible que siga vivo? No, déjalo. Vamos, por ahí. Nicolai, ¿qué estás haciendo? No viene a por mí. ¡Nicolai! ¡Fuera de mi tren! ¡Discoria! ¡Nicolai! 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 La Comisaría de Policía La Comisaría de Policía La Comisaría de Policía ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los Stars. Recuerda, Bart tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Abriré la puerta para que pases. Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. Te llamo si encuentro algo. ¡Eh! Ten cuidado. Sí. Tú también. Te llamo aquí. Te llamo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué era esa cosa? ¿Qué pasa?